Ahora sí, ya que estamos hablando de Ginekear, vamos a hablar precioso viernes. Yo sigo celebrando el Día del Amor, sí, para dormir rico. Pero vamos a hablar del tema de la legalización de la prostitución. Debe ser, no debe ser, y Milena Rosales tiene el reportaje. Nos vamos allí con ella. Yo creo que la prostitución es una opresión profunda de la mujer y que lo que tenemos es que crear una sociedad donde la prostitución no tenga cabida. Y hay pocas prostitutas que lo hagan por sí propio. La mayoría de las prostitutas lo están haciendo porque tienen un hombre que las obliga, que las maneja, que las ha convencido, que las ha brainwashed, lo que sea, para que se prostituyan a favor suyo. Entonces yo no creo que legalizar la prostitución es la solución. Yo creo que tal vez sí sería legal realizar algo de ese medio porque hay mucha gente enferma que busca ese tipo de alivio para escapar de sus frustraciones y eso. Y en el caso de que no puedan conseguir su cometido, digo, usted pagando tal vez a una de estas personas, pueden abusar de otras niñas o de personas groseramente o con asalto o violaciones. Tal vez cortaría un poco las violaciones y los abusos sexuales en nuestra ciudad. Es preferible que se legalice la prostitución de alguna manera, ya que para la mujer, viéndolo de un punto de vista, pues eso es como un trabajo, bien sea por necesidad, por otra razón. Y las mujeres deben estar siempre, siempre, siempre protegidas por el gobierno del país en donde estén. Ok, a ver, casi todos los psicólogos dirían que el rape, o sea, la violación es un crimen de poder y no necesariamente es un crimen sexual, pero bueno, es la opinión de ella. ¿Por qué estabas tan horrorizada mirando el reportaje? Por eso, porque eso no es, o sea, yo he hecho tantos programas y todos los psicólogos dicen que el que una persona necesite sexo no es la razón para la violación. La violación, tú crees psicólogo, es un crimen de poder, de ejercer poder. Nada que ver, por eso se ve, hombre, una mujer de 80 años siendo violada y obviamente no puede ser por la parte sexual, es por la parte del poder, ¿no? Del poder, no tiene que ver con sexo. Correcto. Mirala, ¿qué tú crees? Yo creo que realmente, como dice la señora, si viviéramos en un mundo ideal, lo mejor sería que las mujeres tuvieran el apoyo y la ayuda del gobierno y de toda la sociedad para que las mujeres estudiaran, para que tuvieran cómo mantenerse y para que no caieran en la prostitución. Ahora... O sea, que es culpa del gobierno la prostitución. No, no, ahora. La otra parte es, ahora hay una prostitución muy moderna que no es la prostitución esa de la mujer que está en la calle con la cartera y que se junta y hace la negociación con el tipo del carro, sino que es una prostitución de alta clase, como las chicas de Score que están en Nueva York, y esa prostitución ya es más difícil de eliminar, porque eso ya es opción de la mujer. La mujer quiere tener dinero y tener dinero fácil. Debe de mantener a las que son prostitutas para que no sean prostitutas. Yo creo que si la sociedad no va a hacer idea, María, yo creo que si no vamos a tener una sociedad ideal y no la tenemos, es mejor legalizarla, porque así la controlamos. Bueno, yo te voy a dar una opinión muy, muy personal. Yo personalmente estoy en contra de la prostitución. Lo que sí me molesta a mí es que la persona que es un ciudadano sobresaliente o la mujer que necesita, por una razón u otra, exponer su cuerpo, sea arrestada. La parte con la que yo tengo problema es con la parte en la cual criminalizan el acto de la prostitución. Ese es mi problema con la prostitución. Exacto, pero para no criminalizarlo, señor Héctor, entonces habría que legalizarla, porque mientras siga siendo un pedido, hay contradicción. Obviamente, hay contradicción, claro, pero es lo que te estoy diciendo. Pero no habría menos contradicción, menos chulo, no habría, si se hace legal. Eso es un mito, déjame explicarte, es un mito. En países donde la prostitución es legal, por ejemplo, yo estuve en el ejército y viví en Alemania, y estuve estacionado en Alemania, conozco Holanda, en todos estos países, en Holanda es donde más se consume el hachila, hachila, marihuana, todo tipo de drogas. Sí, pero ahí también es legal hasta cierto punto. Otra cosa es que utilicen a la prostitución para prostituir a la policía. Alemania, la gran mayoría de las mujeres que trabajan en estos clubes son procedentes de países de nosotros, de Centro y Suramérica, y son explotadas, tienen sus chulos que las están explotando. A ver, Yoji, después. Mira, yo creo que esto es fácil, es coger a unos cuantas prostitutas y a unos cuantos tipos y preguntarles, mira, tipo, ¿ustedes van a seguir pagando para jamás? Sí. Las mujeres, ¿ustedes van a seguir cobrando para jamás? Sí. Entonces, mira, si van a seguir haciéndolo, no se va a parar. Lo mejor es que pararon todos, pero no se va a parar. Ok, no se va a parar, vamos a legalizarlo. Tú te tienes que examinar cada tres meses, los hombres se tienen que examinar, tienen que tener un carnet, legalizarlo. A pesar de que lo dice en un idioma bastante primitivo, yo apoyo la parte de él. Pero además estamos hablando de la prostitución, no le pongamos nombre de mujeres. Señores, hay hombres que también se prostituyen, caminan en la calle, hay de todo. Así que creo que el negocio, así como negocio, como business, me parece que está perfecto legalizarlo. Y que el que va, tenga el derecho a ir y pague lo que tenga que pagar. Sin que moleste a nadie, Joaquín. Exactamente, sin que moleste a nadie y a ese tipo de cosas. Es un maldición. Ah, no, verdad, iba a Padula, perdóname. Te estoy discriminando. Y después, Joaquín. A pesar de que en este momento es ilegal en muchos lados del país, en muchos países del mundo, sigue habiendo avisos en el internet, avisos en las revistas. O sea, que realmente, de alguna manera, no lo están combatiendo. ¿No es cierto, Héctor? Si lo quisiera combatir, no dejaría ni siquiera de los avisos. Y también creo que el gobierno no tiene el derecho de legislar y enforzar moralidad. Yo no creo que ese es el papel que debe jugar el gobierno. Y yo creo, para terminar, yo creo que si la prostitución fuese legal, hubiese muchas más reglas para la cuestión de la salud y además habría menos problemas en los matrimonios de la gente. Menos problemas en los matrimonios de la gente, Joaquín, es un mal necesario. Y después voy con Árico. Absolutamente, es imparable. O sea, no se puede controlar, es imparable. Ya que es imparable y no se puede controlar, vamos entonces a proveer las condiciones que sea lo menos dañino para la sociedad posible. Que sea higiénico. Yo me pregunto, hay muchas mujeres que tienen muchas relaciones sexuales y son promiscuas y lo hacen gratis. Entonces yo digo, bueno, las otras que cobran no es lo mismo. ¿No es peor hacerlo gratis que cobran? Bueno, si estamos hablando de eso, entonces, ¿qué pasa con la mujer que está con un hombre por dinero? No es una prostituta. No es lo mismo. La mayoría de las mujeres casadas. María, si hay un prostíbulo, si hay un prostíbulo donde un hombre sabe que puede encontrar una prostituta profesional, vamos a dejar de tener el caso, por ejemplo, de un vecino que quiere hacer el amor y tiene una niña de 12 años que es pobre y que tiene una necesidad, entonces la droga o la convence y la mete en una prostitución de adolescente o de menor de edad, que es un caso terrible. O sea, para mí lo más... Eso es lo que está pasando en el tema que tratamos. Nos vamos a pausa directamente y regreso con Ari y Pinelli. ¿Por qué se destruyeron los tres de la Habana? Pausa y volvemos.